Visión Y seguimos dando los buenos días aquí en Portaco Que usted nos ha dado los buenos días Diga buenos días Buenos días La bolita del mundo y con esta belleza que no le he dicho nada Ay, gracias, que galante, pollito, una buenita Con Mariel Primaveral Con Mariel Primaveral Hermosas Uy, ven, mira este Bueno, vamos a comenzar ¿Quién comienza? A ver Con Mariel Primaveral Con Mariel Primaveral Llegó la chichi, llegó la chichi Llegó la chichi, chichi, chichi ¡Aquí, aquí! Ay, mira, tú sabes que el otro día, el otro día voy caminando por la calle así sencilla como soy yo ¡Sas, sas, sas! Y de repente llegan dos tipos Y dicen, quítale la plata, quítale la plata Y uno ya va, quítale la plata, quítale Y empieza uno a revisarme A escúlcame por todo lo día, ay, revisa, revisa Ay, revisa, revisa Ay, revisa Y el otro dice, ¿qué pasó? No, este no tiene plata Bueno, vámonos No, no, yo les hago un cheque, yo les hago un cheque Bueno, Oma, ha llegado el momento de recibir una persona que pensábamos que no lo íbamos a ver más Bueno, sí, es verdad, nos hacía bastante falta Le quitó los lentes a Hanny Caguán Y se vino directamente a portada Y se vino directamente, señor ¡Nelson Collazo! 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 Entonces, este era un tipo que estaba vendiendo aguacates en el medio de la playa Pero estaba muy borracho Entonces, le llegó un chingo y le dice Ya va, es el chingo Chingo, ¿hasta cuándo tú bebes? Vamos para la iglesia Para que se te salga ¿Hasta cuándo tú vas a estar bebiendo? Chico, vámonos para la iglesia El borracho está rojo Y con quien dejo aquí los aguacates Tú te vas a vivir de loco Chico, pero vamos Mira, el señor El señor te nos cuina Tú tienes que confiar en el señor Vámonos para la iglesia ¿Tú estás seguro? ¿Tú estás seguro que me vas a cuidar o se lo llevas, no? En eso está el cura dando la bici Y dice Bueno, señores En este momento tengo a Dios a mi lado ¡Samo y mi aguacate! ¡Qué menos te ha quedado! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué haces, Néstor! Con mucho cariño para Kiri Kiri ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué mujer! ¿Qué mujer? Vamos a llamar una mujer muy hermosa ¿Quién será? ¡Aida García! ¡Aida García! ¡Miren! Con su clop-top ¡Espectacular! Tiene la misma dieta que Juan Luis Ramón ¡Directamente en el espacio exterior! ¡Tan bello, Dalí! Bueno, este es un señor que va al médico Y le dice Doctor, tengo un problema muy grave Cada vez que me aviento una flatulencia No me huele a nada ¿Cómo? ¡Ay, señores! Eso sí está grave A ver, aviéntese uno El señor se la avienta Y el doctor ¡Maria Santísima! Eso sí es grave de verdad Usted hay que operarlo urgente De la nariz ¡Ay! Y hablamos de uno No, tiene que operarlo de la nariz ¿O sí? ¡Ay, yo no sé! ¡Se avienta! A ver, música ¡Este es el sismo! ¡De jornada! ¡Mira! ¡Mira! ¡Este es tu gancho! ¡Este es tu gancho! Pero yo creo que este sí huele Porque ve la cara como la tiene ¡No! ¡Es lo más hermoso que tiene su cara! ¡No te operes jamás! ¡No! ¡No! Osmariel Traje algo para ti, Osmariel ¡Ay, qué! ¡Para mí! ¡Una rocha en servilleta! ¡Qué romántico! ¡I'm sexy and I know it! ¡Gracias! Este es un borracho Que se monta en un autobús El borracho se monta en el autobús Y se agarra en los tubos Y al lado tiene una tipa hermosísima Y aparte que está hermosísima La tipa está explotada por todos lados Y de pronto el borracho Agarra en el autobús Y frena ese frenazo Y el tipo ¡Pah! Y le monto una mano en un seno Y la tipa que ¡Mire mijo! Ponga la mano en otro sitio Ya, vamos por partes ¡Vamos por partes! ¡Viste Pollito, mi Rosa! Me está gustando mucho el bailecito ese ¿Viste? La narizón este ¡Ay! Pero viste Pollito No es el único que me regala la costa De la costa oriental del lejos Que tenía tiempo tampoco que no venía ¡El malandro! ¡Márnoslo! ¡Márnoslo! ¡Buenos días! Colóquese en el punto Muy bien, señores Saludos para toda la costa oriental Bueno, este es el malandro Que entró a una casa Se mete así Para atracar Llevase todo Y ve dos viejitos Y dice ¡Quieto ahí! ¿Quiénes son ustedes? Hijo, nosotros somos los dueños de la casa ¿Y quién es usted? Yo soy Filomena Filomena Así se llamaba mamá Filomena Y yo quería mucho a mamá Póngase para acá Que le voy a salvar la vida Porque usted se llama Filomena ¿Y usted quién es? Hijo, yo soy el dueño de la casa ¿Y cómo se llama usted? Yo me llamo Ramón Pero ese chiquito me dice Filomena ¡Perdoname la vida! ¡A ver, otra mujer! ¡Qué bueno Filomena! También hermosísima ¿Quién será? ¡Odali Requipo! ¡Odali Requipo! ¡Ella no es! ¡No! ¡Ella no es Filomena! ¡Filomena! No, Dali ¡No! ¡Filomena! Hay que dejarse Hay que dejarse, hombre Hay que dejarse Mira, después de que una pareja Estuvo amándose locamente Toda la noche ¡Así! ¡Y se querían! ¡Y se amaban! Y todos quedaron espelucados Así, teniendo en esa cama ¡Como Jesucristo! Bueno Viene el tipo y ve En la mesita de noche Un retrato De un hombre Un retrato Eso es de mi abuelo Una foto, quiero decir De otro hombre Mira, Vale ¿Quién es ese hombre? ¡Ay, nadie! Chico, Vale ¿Ese es tu espareja? ¡Oh, chico! ¡Ese eres nadie! ¡Oh, vale! Dime, Vale ¿Ese es tu papá? ¿Tu hermano? ¡Ay! ¡Ese eres tontito, Vale! ¡Te pones celoso! ¡Celosito! ¡Me encanta! ¡Oh, vale, vale! ¡En serio, Vale! Dime, ¿quién es ese? ¡Oh, vale! ¡Ese no es ese! ¡Ese no es nadie! ¡En realidad será yo! ¡Ay, no puede ser! ¡Ay, Dios de la vida! ¡Ah, buenísimo! Vamos a llamar a uno que le pasó exactamente lo mismo Coco Coco, 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 Coco ¡No, Coco! Coco, 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 Coco Coco Sánchez Así como despichado ¿Tiene un problema? No, para nada Está triste Buenos días, llegó la alegría Así es Bueno, tú sabes que este es un chiste que habla sobre la diferencia entre lo correcto y lo justo Venía entrando una pareja a un hotel y venía otra pareja saliendo y resulta ser que los dos amigos se conocían y cada quien estaba con la esposa del otro y se quedaban bien y le decían amigo, yo creo que lo correcto es que mi esposa se vaya conmigo en mi carro y que la tuya se vaya contigo, pues. Dice, bueno, eso te parecería así lo correcto, pero yo creo que no es lo justo. ¿Y por qué tú dices eso? Bueno, porque tú vienes saliendo y yo voy entrando, papá. Ay, papá. Ay, pues yo voy a llamar a otra mujer hermosa, tu comadre. Que también es un placer tenerla aquí en portadas. ¡Miren qué belleza! ¡Ay, Dios mío! ¡Tiene buena mano! Esta vez una vez un señor que va a una entrevista y le dice su nombre. Yo me llamo José Ramón Jaramillo. ¿Y qué edad tiene usted? 52 años. ¿Sexo? 6 veces por semana. Digo, o sea, sexo femenino o masculino. Bueno, lo que venga, pues. ¡Alarrando que te fallo! ¡Van Davis, 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 Davis! ¡Drevis, Davis, Davis, Davis! Oye, el copete, chico, ¿eh? ¿Se acopió? ¿Se acopió? Buenos días, buenos días. ¿Cómo está usted? Viga. Con cojo. Deja de meter esa camina. Este es un margariteño, un margariteño que se va a hacer unos exámenes al médico, ¿no? Y llega el médico y dice, bueno, amigo mío, yo me siento muy mal, yo veo que usted me ayude, ¿vale? ¿Qué es lo que tengo yo en el cuerpo? Sí, dale, ¿cómo no? Vamos a hacerte unas preguntas para la historia. Ah, sí, pregúntame historias, de eso sé bastante. No, 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 para llenarle la historia. Vamos a hacer... Ah, sí, sí, dale, pregunte. ¿Cuál es su nombre? Roberto Jiménez. Roberto Jiménez. ¿Edad? 57 años. 57 años. ¿A qué se dice usted? Yo soy salamero. No, no, ya va. No, ¿cuál es su hobby? ¿Qué se dice? Bueno, yo soy salamero. Ana, mira, yo tengo como 40 pacientes ya afuera esperando, yo no puedo perder el tiempo contigo. ¿Me puede decir qué te dice tú? Bueno, yo soy salamero. ¿O cómo le dicen a usted a los que le dicen salamero allá abajo en Margarita? Bueno.